Ánimo al mundo entero, juntos contra el coronavirus A este virus le ganamos todos, siendo unidos y responsables Esta batalla tiene muchos héroes, las enfermeras y los doctores También están otras entidades, los policías y militares Por lo pronto quédate en tu casa, cuida de los tuyos y otros familiares En el mundo estamos muy conscientes, somos fuertes y con coraje Venceremos al coronavirus, con la ayuda de Dios saldremos adelante Lucas Jiménez, el galán de las chiquititas, en la chinaca Ayudemos a nuestros hermanos que necesitan sus alimentos Es el momento para demostrar que estamos juntos y si podemos Mejores días llegarán a nosotros, tengamos fe y lo lograremos Volverás a tus actividades y a otros si gustó, te lo prometo En el mundo estamos muy conscientes, somos fuertes y con coraje Venceremos al coronavirus, con la ayuda de Dios saldremos adelante ¡Gracias! 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 Gracias.